¡Ruso, te falta la voz del mundo! Los soldados romanos habían cumplido su cometido. Tenían en su poder a los tres batidos más temibles de Palestina. ¡Respetables personas, con esta escena terminamos el Viento de Santo! Les agradecemos profundamente su atención, su estadía en este lugar tan contentero, en este lugar tan hermoso de nuestra patria. Les esperamos el día de mañana a partir de las 21 horas.